Hola, ¿cómo están? Pero vamos a hacer este video que se llama Ana, 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 Ana o Ano, o Nana eh aunque no, se llama Ana Ana, nada más Ana no me confundas con Emilia, no es una burra esa mujer Bueno no me confundiendo confundiendo con ¿cómo se llama? ¿confúndenme a mí? ¿a qué no? yo soy Kimberly Loa, ahí está y tire, tire, tire igual sigamos programando ¿descombro conmigo como tú? así es hasta hablar de lindura a mi nombre me gusta la de enamorando bueno bueno, es que estoy haciendo el bloque 12, 12, 13, 14, 16, 17 ya Los que los amo mucho